¡Eh! ¡Benito! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos al agua! ¡Ay, men! ¡Eres! ¡Esperen, esperen! ¡Esperen, chicos! ¡Hola! ¡Ey! ¡Ay, maldito! ¿Qué onda? Mirá, me muero, me muero. ¿No te muera? No, con el cola esa. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡La super bomba! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, yo hice lo mismo que vos! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Que me peguen con eso! ¡Muy bien! 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 ¡Aaaah! ¡Me sacé! ¡Mico! ¡Ay, me tiro, me tiro! ¡No te tiro! ¡Estamos acá! ¡Estoy en el fuerte honda! ¡Luca! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Mirá! ¡Vamos allá! ¡Espera! ¡Espera! ¡Miré como nada! ¡Miré como nada! ¡Aww! ¡Miré como nada! ¡Miré como nada! ¡No, espérenme! ¡Expl cogiendo! ¡Miré como nada! ¡Miré como nada! ¡Jaja! ¡Dale, Luca! ¡ zdję, yo sé que... ¡eh ¡eh ¡Suscríbete!